¡Suscríbete al canal! ¡Me asusté, Chitiba! ¡Me asusté! Pero apareció Peter Parker en el fondo. Y la puntea para Zamora. Abren al costado de la izquierda con Cervantes y se apoya atrás con el Chiquilín. Y el Chiquilín siempre es seguro. Pelota por el costado de la derecha. La tiene el Chaca. Levanta la cabeza. Pico del aire. Cuidado, Cora. La tocan por abajo. Aquí viene Jaguar dentro del área. ¡Y llega el remate! ¡Te sale Jonathan de nueva cuenta! ¡Oye, este hombre el día de hoy no está vestido de portero! ¡Está vestido de superhéroe, Chitiba! ¡Y quién gana, Don Robert! ¡Pelota en el fondo que saca Jonathan Orozco! ¡Impresionante! El remate de cabeza de Mustafá. ¡Y se estira hacia el costado derecho con la telaraña! ¡Así sacó la pelota y la manda a Córner! ¡Qué jugada de Jonathan Orozco, Chitiba! La tiene finalmente el Chaca. De nueva cuenta, costado de la derecha. El Monterrey se defiende como cuando jugábamos en la jornada 5. ¡Todos atrás! Nada más Dorland ahí en punta. La pelota la tiene de nueva cuenta Mustafá, que viene con el centro a media altura. Y llega Arizala. La tiene la media luna por el centro. El campo se da la media vuelta. Filtra la pelota dentro del área. La tiene Diego de la Torre para Chaca. Chaca la tiene en línea final. Viene con el centro. Segundo palo. ¡El remate! ¡Gol! De Armentero. Le pegó de zurda una pelota que la agarró de aire. La prende a segundo palo. Y Jonathan la metió con la pierna izquierda. La pelota iba para adentro. Ya no pudo hacer nada. Los bombardearon. Señoras y señores, jaguares, acaban de empatar el partido, Chitiba. Chelito Delgado viene. Hizo un jugadón, pero después hizo un centro a las manos del arquero Jiménez Víctor Manuel Hernández. Pelota que tiene en nueva cuenta Jaguares de Chiapas con Díaz afuera del área. Díaz la tiene. ¡Y remata! Díaz de izquierda la manda por encima del arco. Espérenme, señor. Están distinto porque la tiene chispa que le pega de zurda a las manos del arquero. Adelante, Don Robert. Sí, ya se va a hacer efectivo el cambio en el equipo del Monterrey. Se va a ir con el número 6, Efraín Juárez. Y va a ingresar con el número 11, Madrigal. Luis Madrigal. Willy. Señor. Y este cambio no le agrada, pero nada a Severo Mesa. Voltea a la banca. Le echó una mirada a Carlos Barra. Todavía tiene la cabeza de molesto porque lo van a... Está alzando la mano. No lo puede entender. Y ahí está los reclamos de Severo Mesa. ¿Cómo? ¿Severo Mesa reclamando a Carlos Barra? Sí, le reclamó con todo. Roja, roja. Tarjeta roja, Franco Arizala. Mira que yo la vi la jugada y no me pareció de... A la roja. Acaban de expulsar a Franco Arizala. Víctor, ¿tú la viste? Para que venga Nery Cardoso de 3 dedos. La deja con Chelito Delgado, costado de la derecha. Chelito la hace chiquita. Chelito de zurda viene con el centro a la cabeza de Mustafa. Desde afuera la tiene Nery de pierna derecha. Toca por abajo para Chupete. Se viene el gol de... ¿Qué le pasó al Chupete, Víctor? Pero explícame esto que se le acabó el terreno de juego. Pelota por el costado de la derecha, Monterrey. Tiene un hombre más. Y llegamos al minuto 33. La tiene Chelito. Viene hacia adentro Chelito. De 3 dedos. Aquí se viene el gol. Y antes una barrida espectacular. Del Chaca cortando la pelota y dejándose la Jiménez. Qué bárbaro el Chaca, Víctor. En el pico del área. Aquí viene el centro. No, 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 no. Centro, gol. ¡Gol! ¡Anulado! ¡Qué gol! ¡Me va a dar un ataque, Cori Sjordia! Ya estamos iguales. Desde que vi que venía el centro dije, ya, ya va a caer el remate. Pero había fuera de lugar de dos jugadores de los jaguares de Chiapas. Está jugando mal el Monterrey con 10 hombres. Pelota por el costado de la izquierda. La tiran ahí. El lindero del área. Isaac Díaz. Chileno, Chileno se da la vuelta. Chileno la tiene. Manota del Chileno. Eh, Manota. La tiene el Chileno. Quítense el Chileno. Chileno la toca para atrás. Se viene el gol. Disparo de Risple. Pasa por encima. Besando. El arguero. Casi nos hace en el segundo. Chitiba. Minuto 39. Le quedan 6 a esto. El Monterrey no se ve por dónde. Lucas Silva entre el terreno de juego por Nery Cardoso. Acá la busta Dorland. Favola y la gana. El 3-4 de cancha Dorland. Levanta la cabeza. Dorland filtra la pelota para Chispa. Dentro del alpenalote. Hombre, lo jaló Víctor. Pero para mí es penal. ¿Tú qué viste Víctor? Con el pecho. Veo que precisamente el hombre que acaba de ingresar. Chupete. La pelota rechazada. Cuidado que se mete en un verdadero lío. Acá Dorland pavón. Pero la baja muy bien de pierna derecha. Ahí viene el Moreno. Dorland. 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 Le pega por el fin. Pico del área. Dorland con el centro. Ahora sí. Llega el remate. No. La pelota que no hay en corto. Pedía penal el Chupete. Se vienen los jaguares de Chiapas a toda velocidad. Del Riflandado. Le toca la pelota. Sector de la derecha. Aquí aparece el Chacá. Levanta la cabeza. Enfrenta. Chispa. Aquí viene el Chacá. Bien hacia adentro. Cayó uno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Codazo! Dorland pavón. Le dio un codazo roja para Dorland pavón. Roja para Dorland pavón. Por golpear a un jugador de los jaguares de Chiapas. Yo así la vi desde acá. Pero vamos a ver la repetición. A Isaac Díaz. Al chileno. Que cae en la media luna. Va a ser... Se va a cobrar la falta ahí. Minuto 92. El tiro libre por abajo a la barrera. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. La saca Jaguar y la tira. Gol de Jaguar. Gol de Jaguar. Gol. No puede ser. ¡Gol! Mira lo que hizo Dorland pavón. ¡Mira lo que hizo Dorland pavón! Lo expulsaron. Regaló el tiro libre. Nos metieron el gol. Y los dos le aplauden aquí. Gol de Bruno Pires de pierna izquierda. Tiró de pierna derecha. Pelota rebotada en la barrera. Lola controló de derecha. Se metió al área. Remató de zurda por abajo. Dos por uno. ¡Qué increíble! ¡Pero qué increíble! Dos por uno. Gana Jaguar. Desesperación total. ¡Pelota para Chupete! ¡Chupete! Dios santo. ¡Mi vida! Se acabó. Que Chupete le pegó para el córrer. Podría pegar la portería. No sacaron la cartera. El equipo de Jaguares gana dos por uno con diez hombres. Expulsado Dorland pavón. ¡Un desastre!